La Federación de Campesinos del Empalme, FOTAENA, te invita a participar de las experiencias y costumbres del pueblo campesino... ...en el primer foro de análisis y reflexión sobre la problemática de recursos naturales. También celebraremos el primer aniversario de la Feria Libre, Nuevo Amanecer... ...y compartiremos nuestras costumbres, cultura y tradiciones en la segunda Feria de la Semilla. Asiste con toda la familia el sábado 18 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. El evento se realizará en los espacios de la Feria Libre, ubicada en el recinto Bella Aurora... ...a 200 metros del recinto El Porvenir. No lo olvides, a las 7 de la mañana la Feria Libre, a partir de las 9 de la mañana la Feria de las Semillas... ...y desde las 12 en punto de la tarde el foro sobre los recursos naturales. Es una invitación de la Federación Cantonal de Organizaciones Campesinas Autónomas y Sociales del Empalme Nuevo Amanecer. FOTAENA 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 FOTAENA